Este es don Armando Silva, tiene 92 años de edad y vive en esta residencia en la urbanización Santa Teresita de San Sebastián. En su juventud fue maestro y pastor evangélico y en la actualidad vive solo, acompañado de tres perros. Hay algunas personas de la comunidad que le dan comida de vez en cuando, le dan un poquito de atención y lo tienen ahí con vida prácticamente. Normalmente, acaba de decir que solamente el sancocha, papas y esas cositas así no están alimentándose bien. La condición física de él es bien preocupante para nosotros. Él mayormente está todo el tiempo caminando por la urbanización Santa Teresita, vaciando los zafacones que encuentra en cada una de las casas. Luis Irizarry vive cerca de don Armando y según nos contó, le preocupa que algún día el anciano se ha encontrado sin vida en su residencia. Por esto, le hizo un llamado a las autoridades y a los hijos del envejeciente. Yo hago un llamado a sus hijos especialmente y a las agencias pertinentes para que atiendan este caso con premora. Yo hago un llamado a los hijos, especialmente al que es pastor en Estados Unidos, que vive en el Bronx, y al que es doctora, que vive en Vieques, a que por amor a Dios, por respeto a su papá y por todo lo que él ha hecho por ellos a lo largo de toda su vida, que lo atiendan, que no lo dejen solo vivir en las condiciones en que está viviendo. Además de las condiciones en las que vive, don Armando tiene otras dolencias que dificultan su calidad de vida. Él tiene problemas con las piernas, podemos ver fácilmente que su condición física necesita mayor atención. Se ve que quizás no se asea con la frecuencia necesaria y podemos notar que está deteriorándose aceleradamente. Para Noticias Góredos, Iram Soto y Alexis Oren Guayala.